Bueno, por fin llegamos a la primera de las naves de las fosas de los soldados de terracota. Aquí encontraron 8.000. En total son 8.000, de los cuales 6.000 están aquí. Y restaurados, de esos 6.000 que hay en esta nave, restaurados, solo hay 2.000. El resto son los que veis que están ahí sin restaurar. Impresionante.